El titular de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte del Estado de Michoacán, Raúl Morón Vidal, adelantó que buscarán incrementar el presupuesto para esta dependencia, con la mayoría que tiene el partido Movimiento Regeneración Nacional y Aliados en la próxima legislatura, que entrará en funciones en el mes de septiembre. Sabíamos que era complejo el tema económico, pero al final del día hemos hecho un buen papel, creo que también los resultados han estado a la vista y es con los resultados que hemos levantado la mano para que se nos tome en cuenta y que se nos pueda aumentar el presupuesto en ese sentido. Hay un tema sensible que no hemos podido recuperar, que son las becas, al final del día nosotros tenemos un plan de estímulos, pero no es suficiente, es poco, y eso nos afecta también en el presupuesto, pero de alguna manera el gobernador es consciente y sabe que tiene que apostarle al deporte para que haya mejores ciudadanos, mejores ciudadanas, y obviamente podamos quitar del vicio a los jóvenes en ese sentido. Yo creo que puede ser una muy buena estrategia y obviamente nosotros haremos nuestro granito de arena para poder hacer conciencia en los diputados y que nos puedan ayudar en ese sentido. Al respecto del desempeño que tuvo el diputado federal electo David Cortés al frente de la Comisión de Jóvenes y Deportes en el Congreso de Michoacán, Morón Vidal dijo ser respetuoso. Sin embargo, refirió que hubo desinterés por su parte. La verdad, nosotros hemos sido respetuosos siempre, le hemos corrido la invitación porque al final del día, como lo menciona, será presidente de la Comisión de Deporte y en este periodo que nos tocó, que tuvimos la suerte de estar al frente, pues la verdad nunca se acercó con nosotros, le pedimos alguna reunión, no la hacía, lo invitamos a los jóvenes del deporte, tampoco asistió, no emitió su voto y creo que de alguna manera ese desinterés por la juventud y por el deporte que al final del día era su comisión, pues obviamente está reflejada también parte en lo que es el presupuesto, que de alguna manera no nos defienda alguien que sienta ese tema, es complejo, pero al final del día, pues cada uno hace su labor, cada uno hace su trabajo y creo que a él en lo particular tendrá que rendir cuentas más adelante. El titular de la comisión finalmente remarcó que se buscará que regresen los apoyos a los atletas, compromiso que adquirió desde que tomó las riendas de esta comisión. Con imágenes de Ángel Martínez, informo para Noti 13, Laura Ábalos.